El Oratorio San Felipe Neri El Oratorio San Felipe Neri Cerró el espectáculo con dos canciones del repertorio popular En este Cubadisco 2009 Los Agasajados, La Música y Los Niños Regalaron un excelente concierto Dedicado a enriquecer el acervo cultural de los más pequeños Heidi Guzmán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana